Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Espectáculo musical de Halil Ibrahim Yehan y Andes Uvas. Una maravillosa sorpresa del exitoso actor Halil Ibrahim Yehan, quien nos sorprende tanto con su voz como con su físico, por fin tendremos la oportunidad de ver tanto su voz como su actuación juntos. El espectáculo musical, coproducido por Ned Day y DMC, protagonizado por Halil Ibrahim Yehan y Andes Uvas, era un cuento de hadas y se está preparando para su esperado rodaje. En esta producción que emociona tanto al público como a los amantes de la música, vivirán momentos inolvidables llenos de una atmósfera de cuento de hadas. Empezaron a llegar buenas noticias por parte del magnífico dúo, quienes previamente nos habían dado señales de ello compartiendo fotos juntos. El equipo de producción está trabajando meticulosamente para que el espectáculo sea un éxito, y los ensayos han comenzado con mucha ilusión. Entre bastidores, bailarines, músicos, diseñadores de vestuario y el equipo de artillería trabajan juntos para ofrecer un gran espectáculo. Halil Ibrahim Yehan y Andes Uvas forman un magnífico dúo sobre el escenario. La energía del dúo y sus actuaciones en el escenario parecen brindarle al público una experiencia inolvidable. Tomas inolvidables provienen del dúo, quienes pasan momentos divertidos juntos fuera del escenario, y los comparten con sus seguidores en las redes sociales. Se espera que el espectáculo musical cree una atmósfera mágica. Trajes coloridos, impresionantes decoraciones escénicas y actuaciones exitosas transportarán al público a un mundo de cuento de hadas. Este espectáculo musical, una coproducción entre NET y DMC, pretende ofrecer al público una experiencia entretenida e inolvidable. Mientras comienza el rodaje del programa, continuaremos siguiendo las novedades de esta producción tan esperada. Halil Ibrahim Yehan es considerado una de las estrellas brillantes del mundo de la música con su voz y actuaciones escénica únicas. Yehan, que fascina a su público con su amplio repertorio y su impresionante voz, también se hace un nombre con su energía en el escenario. La actuación de Yehan, que regalará al público momentos inolvidables durante toda la noche, añadirá un color diferente a la noche en el musical. Al agregar su voz a los papeles que ha interpretado muchas veces antes, no será diferente de las escenas que batieron récord de visualización. Por otro lado, Andy Subas fascinará al público con su estilo único en el escenario del musical. Subas, que llama la atención tanto por su fuerte voz como por su impresionante actuación, fascinará al público con su energía y belleza en el escenario, y su actuación traerá momentos inolvidables a la noche. Este espectáculo especial, que tendrá lugar en el Music Hall, reunirá amantes de la música y del ocio nocturno. La noche, que estará repleta de actuaciones de Jalil Ibrahim Yehan y Andes Subas, será testigo de momentos inolvidables. El espectáculo de Music Hall pretende brindar momentos llenos de baile, entretenimiento y música durante toda la noche. La atmósfera mística y la riqueza histórica de Estambul siguen ofreciendo infinitas fuentes de inspiración al mundo del arte. Por último, un espectáculo musical ambientado a la sombra de dos edificios singulares, la Torre de la Doncella y la Torre de Galata, símbolos de la ciudad, se prepara para fascinar al público. Este magnífico espectáculo musical trae al escenario una historia romántica tejida con la vista única y la textura histórica de Estambul. Esta historia, que comienza bajo la misteriosa sombra de la Torre de la Doncella, continúa con la magnífica silueta de la Torre de Galata. Los artistas, bailarines y músicos en el escenario se unen para hacer que el público experimente la atmósfera mágica y la riqueza histórica de Estambul. La historia del espectáculo musical. Una joven y un joven se encuentran por casualidad en este misterioso lugar, y se forma un profundo vínculo entre ellos. Esta mágica historia de amor, acompañada de canciones, espera conocer a sus fans. El director del espectáculo musical pretende reflejar de la mejor manera el espíritu de Estambul enfatizando la importancia simbólica de la Torre de la Doncella y la Torre de Galata. Cada detalle, desde el vestuario hasta la decoración del escenario, ha sido cuidadosamente seleccionado para reflejar mejor la atmósfera única y la textura histórica de la ciudad. Se afirmó que comentarios como que los efectos de luz agregarán color a la noche mostraban cuán grande y magnífica era la organización. Se espera que el espectáculo musical atraiga gran atención de los residentes y visitantes de la ciudad. El espectáculo musical será una producción a gran escala que contará con uno de los nombres más importantes del mundo del arte, John Calodin, así como muchos artistas talentosos de renombre internacional. Entre los artistas que subirán al escenario, John Calodin se destacó por ser un equipo maestro en este sentido, habiendo participado anteriormente en muchos proyectos exitosos. No tienen que demostrar su valía en este sentido, y el hecho de que haya nombres conocidos que son un monumento a la total profesionalidad hará que este evento sea ineludible para los amantes de la música. Su espectáculo musical ha sido cuidadosamente planeado. Reunirá diferentes disciplinas del arte y brindará al público un festín visual y auditivo. La emoción está al máximo por todos los detalles curiosos sobre el espectáculo musical y la actuación del artista John Calodin. A medida que se acercan los días en los que tendrá lugar el espectáculo, se recomienda a los amantes de la música que reserven ya sus entradas para no perderse este magnífico evento. Yelhan, que llama la atención por sus éxitos tanto en la actuación como en la música, sigue impresionando al público con su talento. Halil Ibrahim Yelhan, quien se ha ganado un lugar sólido en la industria en poco tiempo con su talento natural, y su carismático estilo de actuación desde el día en que comenzó su carrera como actor, demostró su talento actoral asumiendo papeles principales y secundarios en muchos proyectos. Se ganó el aprecio de las masas, especialmente por sus recientes y exitosas actuaciones y su papel en varios proyectos. Sin embargo, cabe decir que Halil Ibrahim Yelhan no se limita sólo a sus dotes de actuación. Yelhan, que también ha dado pasos importantes en el mundo de la música, atrae la atención de los amantes de la música con su voz única y su talento para escribir canciones. El joven talento, que llama la atención por su capacidad para componer sus propias composiciones e interpretar sus canciones, también está trazando una línea de éxito en su carrera musical. Sabemos que la principal pasión de Halil Ibrahim Yelhan siempre ha sido cantar. Él mismo siempre menciona esto y también comparte que no sólo se acercó a sus sueños con este proyecto, sino que también tuvo un gran impacto en él. Por este motivo, hoy en día se le da más importancia al cuidado de la piel, al deporte y a otras actividades. Nos complació a los fans con el comentario de que no quiero quedar mal, después de todo, necesito prepararme visualmente. El éxito de Yelhan en la música no se limita únicamente a sus trabajos en solitario. Al mismo tiempo, se ganó un lugar sólido en el mundo de la música colaborando con diferentes artistas. El hecho de que ocupe un lugar destacado en las listas musicales con sus diversos sencillos, y colaboraciones se considera una indicación de lo versátil que es como artista. Halil Ibrahim Yelhan llama la atención no sólo por su talento sino también por su carácter. Conocido por su personalidad honesta, sincera y trabajadora, Yelhan se ha ganado una gran simpatía entre sus fans. El hecho de que interactúe frecuentemente con sus seguidores a través de sus cuentas de redes sociales, y les dedique tiempo amplía su base de seguidores día a día. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!